Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a otro análisis a las 8 de la mañana, como todos los miércoles, hoy es 17 de junio del 2020. Vamos a revisar las oportunidades que hemos tenido en esta semana. Como han visto anteriormente, en la primera semana de junio no tuve ninguna sola oportunidad para ingresar al mercado. No estaba alineado con mi sistema y pues ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de esperar, ¿sí? Que se alinee el mercado. Por eso hice en esa primera semana paciencia, la clave para ganar. Realmente es muy, muy importante tener buena paciencia. La semana pasada, después de venir de una semana en donde no tuve ni un solo trade, la semana pasada se presentaron 3 oportunidades, tomé las 3 oportunidades y las 3 oportunidades se fueron al stop. Y es muy claro tener ahí la confianza en tu estadística, en tu sistema para no cometer los errores. Y dije, bueno, la próxima semana va a ser una buena semana, todavía quedan dos semanas del mes. Y eso me ha sucedido muchísimas veces. ¿Qué me brinda mi tranquilidad? La experiencia que tengo. Son años trabajando en esto y realmente nosotros alcanzamos a visualizar que hay meses en que se presenta al inicio del mes muchísimas oportunidades y luego puede que en la tercera semana no haya ni una sola oportunidad. O que todas las operaciones al final se te vayan al stop. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que en cualquier semana puede haber una gran cantidad de oportunidades y pues yo las tengo que esperar y las tengo que aprovechar en ese momento. ¿Listo? Hemos estado mirando, bueno, aquí yo miro esto rápidamente, lo de las noticias, que realmente para mí es irrelevante. Miramos aquí lo que es esta semana. Y el impacto alto. Ahí está, perfecto. Vemos que hoy es miércoles, tenemos el cambio en el empleo de Australia. Y mañana tenemos decisión de tipos de interés. Pues toda la madrugada, 2.30, 0.35, 0.35, no se va a mover. Y nada interesante que nos pueda hacer un súper movimiento en el mercado. Igual el mercado se puede mover a cualquier dirección en cualquier momento. Entonces yo no puedo estar ahí pendiente de todo lo que va a suceder. Entonces, mejor me enfoco en lo que es la estructura del mercado. Tengo una, dos, tres, cuatro posiciones abiertas. Me voy acá y observo. Libra UD en un movimiento bajista. Miren cómo el precio rompe lo que es la línea de tendencia principal. Pero ¿qué termina sucediendo? El precio luego, luego respeta la estructura del 61.8 y empieza el movimiento de descenso. ¿Por qué entonces para mí no era el SISTA? Muy simple. Para que sea el SISTA, no solamente tiene que romper una línea de tendencia, tiene que cambiar de estructura. Y eso es algo en lo que estoy enfatizando mucho ahora, porque las personas no han entendido que una línea de tendencia es una herramienta que se pone sobre el gráfico. Pero lo que realmente nosotros debemos de estar pendientes es de la estructura del mercado. Ahora subhagan. Bueno, yo hice mi primer curso de trading en el 2008. ¿Sí? Obviamente, haciendo mi primer curso de trading, lo único que aprendí fue cómo cometer errores en el trading. Porque, pues, las personas que me enseñaron no, no, realmente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. No, no se enfocaban en lo que tenían que enfocarse. Y, pues, obviamente, estuve muchos años perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. La realidad de esto es que siempre me enfoqué en el análisis técnico al principio, solo análisis técnico, y pensaba que en el análisis técnico, pues, iba a encontrar un punto en el que realmente iba a ganar siempre, ¿no? Entonces, yo decía, entre más aprenda análisis técnico, pues, va a llegar un punto en el que yo me la sé todas, todos los sistemas, todas las cosas, y voy a poder saber realmente hacia dónde al mercado. Mientras yo no entendiera la naturaleza del trading, que entendiera que en todo el momento el mercado es único, que entendiera que un sistema no es sino una mayor probabilidad de que algo ocurra, de que jamás voy a poder saber exactamente hacia dónde va el mercado, que el mercado puede coger para cualquier lugar en cualquier momento, que yo no sé dónde están operando las demás personas. O sea, cuando uno entiende que esto es incertidumbre, probabilidad y estadística, la vida realmente le cambia, duerme uno más tranquilo y no está apretando por tener la razón. ¿Listo? Entonces, me bajo el marco de tiempo de 4 horas, y en el marco de tiempo de 4 horas, ¿qué hago? Espero que rompa. Ya toco, llegó a la zona, rompió la línea de contratendencia, es la línea de contratendencia, me hace un bajo más bajo, yo lo único que hago es transar el tío, de arriba, abajo. Viene el precio, toca la zona del 78, comienza muy lento de ese. Es un toque perfecto en la mecha, la posición ahorita se encuentra en break even. Entonces, vamos a revisar, porque yo soy transparente con lo que hago. Vamos a revisar el MetaTrader, vemos que abra. Y, si nosotros miramos lo que fue las posiciones de este mes, miren, como les decía, yo no les estoy mintiendo, menos 20, menos 21, menos 23, da un total de menos 66 dólares. ¿Listo? Tres posiciones, tres perdidas, ah bueno, y un extraje en el Libre Y. ¿Cómo vamos ahorita? En este momento vamos a 61 dólares positivos. ¿Qué tenemos? Una posición de 45 dólares en el AUD, otra de 278, otra de 17, otra de menos 4, 48, que es el Euro Y que abrió hace poquito. Miren qué tenemos, es súper bonito ver esto. Tenemos, les vamos a posición por posición, de las que están abiertas. Dólar, franco en H1, tomamos el trade aquí, paquete, ya les voy a explicar cómo lo tomamos. El oro, miren lo que le faltó para que me activara posición, desafortunadamente no se activó. Libra Yen, estoy esperando que el precio toque esta zona para que compren. Euro Yen ya toca la zona, vamos a ver si finalmente termina subiendo. Y aquí yo podría hacer el análisis muy simple, ¿no? Miren, aquí está la línea de tendencia principal del marco de tiempo diario. Está la línea de contratendencia. La línea de contratendencia se rompe a su máximo más alto y en el rotesteo yo tomo el trade. Es muy simple lo que está sucediendo. ¿Sí? Y si yo trazara el FIBO aquí en el punto de entrada, pues simplemente me estaría dando la entrada en la zona de, déjenme yo, quito esto. Venga, le hago la configuración al FIBO porque, digamos, este nivel yo no lo utilizo, este nivel tampoco lo utilizo, este nivel tampoco lo utilizo. Y ahora sí, ya me va quedando mejor la vaina. Aceptar. Aquí tenemos este cachetón de aquí. Entonces, si ustedes ven, tomo la entrada en todo el 78. Ahí está, donde estaba el nivel de soporte resistencia anterior y pues el precio me estuvo ganando un pedacito, ahora me ponía a perder. No ha llegado al 1 a 1 y mientras no llega el 1 a 1, pues yo no puedo hacer absolutamente nada. Libra dólar, acaba de activar posición. Es la misma situación. Si ustedes ven, tengo línea de tendencia al system. Línea de contra tendencia. La línea de contra tendencia se rompe, es un máximo más alto. Yo trazo el FIBO NACHI. El punto bajo al punto alto. El tema de este cachetón de aquí otra vez. Y en el 61.8 que estaba el order block, yo tomo el trading copy. No es nada más. ¿Listo? Órdenes pendientes, Johnny. No, pues las que sean, las que estén dando oportunidad, no es nada más. No, no me fijo más en eso. Audigen, miren el Audigen, cómo llega a la zona. Es lo mismo el Audigen. Línea de tendencia principal, línea de contra tendencia, se rompe, es un máximo más alto. Y en el logisteo busco tomar el trade. Miren lo que le faltó para tomar el trade. Va a medirlo. Fueron qué, 6 pips, 5 pips, no sé, está chiquitico. ¿Listo? Libra UD, este ya está break even. El precio, como les mostraba, línea de tendencia bajista, rompe la contra tendencia, retesteo, toma el trade. Miren esa belleza. Toda la mecha, paquete. Y el precio comienza un movimiento de esas. Y el australiano dólar, pues estoy esperando que llegue aquí abajo para comprar. Ustedes ven, línea de tendencia alcista, línea de contra tendencia, máximo más alto, retesteo, y estoy buscando comprar ahí. No es nada más. Entonces, ¿por qué razón me asaro si la semana pasada perdo 3 trades? No, no tengo por qué asararme, menos 76 dólares. Está bien. Miren lo que está sucediendo. Voy casi en 60. Ya estoy cubriendo casi que lo que había perdido la semana pasada. Pero las operaciones todavía tienen muchísimo potencial. Cada operación es de 75 dólares de beneficio. O sea, que podrían correr a favor. Y si corren a favor, pues entonces, pues básicamente yo podría quedar positivo, muy positivo. ¿Listo? Miren que aquí está. Solamente suponiendo Libra UD. Libra UD. ¿Dónde está Libra UD? Libra UD. Libra UD. Libra UD tiene una ganancia potencial bonita. Tiene una ganancia potencial de 81. ¿Sí? ¿Cuál otra está abierta? Está abierta el dólar franco. El dólar franco tiene una ganancia potencial aquí de 70. ¿Cuál otra está abierta? Libra UD. Libra UD. Libra UD tiene una ganancia potencial de 68. Y el último que tengo abierto es el EURUSHEN. El EURUSHEN, que me tiene perdiendo, tiene una ganancia potencial de 89. O sea que, pues, las ganancias potenciales están muy buenas. Si el mercado en este momento, solamente con esas cuatro, corre a favor, póngale usted 77 por 428, con 280 dólares en promedio, que podría tomar ahí. ¿Y de dónde quedan los 66 dólares que había perdido la semana pasada? No quedan en nada. ¿Listo? Entonces, ah, claro, si se van al stop, pues se van al stop. Pero la próxima semana también hay oportunidades. Todas las semanas hay oportunidades. En lo que siempre les digo a ustedes, no importa que una semana salgan ganadores o perdedores. No importa si un día salen ganadores o perdedores. No importa si un mes salen ganadores o perdedores. Al final del año van a terminar ganando. Es así, es así. ¿Sí? Siempre que tengan una buena relación riesgo-beneficio y que realmente tengan una probabilidad que les beneficie. ¿Listo? Pues aquí está. Sigo con este. El Libra UD. Aquí lo tengo. Si ustedes ven el marco de tiempo diario. Movimiento alcista. Máximo más alto que el anterior. Línea de tendencia. Llega a la zona de 6178. Y en el marco de tiempo de 4 horas rompe la contrata de tendencia. Y acá se pone aquí otra vez. Rompe la contrata de tendencia. Máximo más alto que el anterior. Evidentemente el gráfico de línea se ve más alto que el anterior. Y estoy buscando aquí comprar en el 78. Al Libra me gusta mucho en el 78. Esa es la compra que espero hacer. ¿Listo? Está la orden puesta. LibraCat. No tengo nada. LibraDólar. Acabo de activar posición. Movimiento alcista. Como saben se encontró con este movimiento. Pero pum. Lo terminó rompiendo. No hay ningún problema ahí. Muchas personas se fijan en esto. Ah, mire que llegó hasta la línea de tendencia. No, realmente no ha llegado a ninguna línea de tendencia. ¿Listo? Entonces, para mí es una ruptura. Yo siempre trazo los cuerpos. Ruptura. Retesteo. Patrón M. El FIBO de abajo arriba. Casi que llega a la zona del 61.8. Entonces, trazo la línea de contratendencia. Rompe. Hace un máximo más alto. Evidentemente se ve aquí. Y cuando, pues, llega a la zona del 61.8. Está el order block y la zona de soporte resistencia. Como pueden ver aquí hay una zonita de soporte resistencia. Que hace un mínimo. Que hace un máximo. Que hace un mínimo. Ahí es donde yo pongo la orden. Y el precio, boom, viene y la ejecuta. Si sale ganadora o sale perdedora. Eso ya no es mi problema. ¿Sí? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi trabajo? ¿A qué es lo que yo me dedico? Ah, aquí hay un patrón. Hombro, cabeza, hombro, cambio de dirección. Es un inverso. Invertido, pues. Mi único trabajo como trader. Es buscar la operación con mi sistema. No es nada más lo que yo tengo que hacer. Es lo único que tengo que hacer. Buscar la operación con mi sistema. Si la operación se ejecuta o no se ejecuta. Ahí tenemos que esperar. Si la operación después de que se ejecuta. Sale ganadora o sale perdedora. No depende de mí. Depende del mercado. Si muchas personas en este punto también están comprando. Entonces el mercado va a subir. Y lo voy a ganar. Si estaban vendiendo, el mercado va a bajar. Y lo voy a aportar. No es nada más. Es la incertidumbre con la que tenemos que vivir. ¿Listo? ¿En qué te vas a pagar el valor del lote? En la pérdida que yo debo tener. Entonces, si yo tengo una cuenta de $2,500 que fue con lo que empecé el mes. ¿Sí? Empecé el mes con $2,500. Ustedes pueden ver aquí. Eh... Entonces, ¿cuál es mi pérdida con el 1%? Son $25. Eso es lo que yo estoy dispuesto a perder en cada operación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo aquí? Supongamos, tengo un stop loss de 114 pips. ¿Sí? Entonces, es un swing trading. Estoy entrando en un gráfico de 4 horas. ¿114 pips? ¿Por qué? Porque les tomaba el 110. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo vengo aquí a la calculadora de riesgo o calculadora de posición. Y lo hago muy simple. $2,500 con el 1%, con 114 pips de stop loss en el libra dólar. ¿Qué me está dando? 0.022. ¿Cuánto voy a perder? 25 dólares. Si ustedes van y miran, ¿cuál es la posición del libra dólar? Está al 0.02. Así de sencillo. Por eso a mí no me preocupan los lotes. ¿Sí? Si yo tengo un stop de 114... Ah, claro. Si yo llego a tomar un trade en un marco de tiempo más pequeño, en 1 de 15 minutos, en 1 de 1 hora, pues entonces el stop en pips va a ser mucho más pequeño. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces los lotes van a subir. Es así de simple. Digamos, esta misma posición, pero ahora no utilizo 114 pips de stop loss, sino que utilizo 25 pips de stop loss, vuelvo y calculo y mire, ya me da 0.1. ¿Sí ven? Hay personas que hacen scalping, entonces obviamente tienen que ir más duro. 10 pips de stop loss utilizan mucho, entonces ya le da 0.5, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una cuenta más grande, digamos 25 mil dólares, ya miren lo que pasa. 2.5 lotes. ¿Sí ven? Para llegar a 250. Todo depende del juego matemático que ustedes tengan. Todo esto lo tengo yo explicado en mi página web completamente gratuita. Aquí en un programa que se llama Easy Trading, y aquí en Easy Trading ustedes tienen cómo calcular el tamaño de la posición. Aquí está cómo calcular el tamaño de mi posición. Un videíto. Todo esto está aquí en mi página web. Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, el manejo de las plataformas, ahí está cargando. De modo. Entonces ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Perfecto. Bueno, analizo solamente mi lista Aura, analizo solamente mi lista que tengo aquí. Y ya, digamos, los francos no me gustan mucho, el eurofranco y eso, entonces no los tengo listos. Ok, entonces sigo, miren, aquí Libra neozelandés, estoy dando represión. Regrese a la zona para poder vender, no tengo nada. 10 dólares, no tengo nada. Dólar yen, miren lo bonito de esto. Está el precio, quebró la línea de tendencia principal que traía. Hace un bajo más bajo que el anterior, lo trazo el fijo y necesito esperar que vuelva a la zona de ventas para poder tirarme el de allá. Pero no lo tengo. Dólar franco sí lo hace. El precio viene bajista. Tengo un patrón doble utra, soy el fijo de arriba abajo. Miren cómo llega la zona 6178. Después en el mercado de 4 dólares, yo no espero que rompa la contratendencia, cosa que sucedió. Sí, y miren que efectivamente aquí el precio llega al 1,1. Aquí el precio está llegando al 1,1. En el dólar franco, ¿qué pasa? Se activa la alerta. Aquí se activa la alerta, el precio llega al 1. Miren donde yo tomo el trade, es una belleza, solo el mechazo. Entonces vamos a llevar el dólar franco ya al break-even. Venimos aquí, dólar franco, dólar franco, dólar franco, aquí está el primerito. Y la ponemos libre de riesgo. Entonces yo qué tengo que hacer, simplemente correr aquí, lo que es el stop, a un punto en donde me cubra el rollover o swap. Miren que nosotros tenemos aquí un swap, es dólar franco, de 0.26 dólares. Entonces si ustedes se ponen aquí, miren, si el precio se devuelve, yo ganaría 1,45. O sea que estaría cubriendo lo que es el swap. Entonces lleva tu posición a break-even. ¿Listo? Entonces ahí está. Es muy, muy simple. Y ya, y vamos protegiendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llevar la posición, este, este, a menos 27, que es el punto en donde yo debo de cerrar parciales. Simplemente vuelvo y coloco aquí la alerta, cruce hacia abajo, solo una vez. Y ya aquí no coloco uno a uno break-even, sino que le coloco menos 27, cerrar parciales. No es nada más. Aquí guardo. Y perfecto. Entonces, no tengo problema. Ahora ya, ¿qué tengo que hacer? Voy a esperar a que el precio llegue a menos 27 y cuando llegue a menos 27, pues entonces, lo único que voy a hacer es cerrar los parciales y ya debo correr el resto de línea de riesgo. Voy asegurando a medida que voy ganando. ¿Por qué no aseguro ya? Pues porque todavía no ha recorrido lo que necesito que recorra y no tengo la posición en donde yo necesito que esté. Cuando yo tengo definido qué es lo que tengo que hacer, yo no voy a estar pensando aquí en el mercado en caliente. ¿Sí me entienden? Muchas personas piensan que lo que tienen que hacer es desarrollar una habilidad para poder tomar decisiones bajo presión. Y eso no tiene que ser así. Usted lo que tiene que hacer es tomar la decisión antes de entrar al mercado. Cuando nosotros entramos al mercado, ya sabemos en qué punto vamos a entrar, en qué punto vamos a salir, qué es lo que vamos a hacer. Si ustedes observan, aquí en lo que es nuestra guía del curso presencial, aquí nosotros les damos exactamente a todos los que participan en nuestros entrenamientos presenciales, los puntos de entrada, los puntos de salida, absolutamente todo. Miren, aquí están los gráficos donde ustedes pueden entrar, donde pueden salir, y cómo calcular el lote con Mayfxbook. Y miren, aquí está la estrategia, toda explicadita por pasos. Miren lo que dice aquí, dejen correr cuando la orden se active. En 1-1, hacer requiven. Cuando llegue a menos 27, del pivo de entrada ha cerrado el 80% de la operación y dejar correr el resto libre de riesgo hasta el menos 27 diario. Yo no estoy haciendo otra cosa diferente. Yo ya sé que es lo que tengo que trabajar. Ya llego al 1-1, pa' que requiven. Ahora, en menos 27 el pivo de entrada ha cerrado los parciales, por eso pongo la alerta ahí, ¿sí? Y al poner la alerta ahí, yo no tengo que estar pendiente ni cajarme aquí frente al computador, sino que yo me puedo ir a hacer mi vida normal, y el TradingView me va a enviar la alerta. Ahora, cuando llegue a menos 27, yo lo único que tengo que hacer es sacar mi teléfono, cerrar los lotes parciales y correr el Take Profit a el menos 27 diario. No es nada mal lo que tengo que hacer, ¿listo? Entonces, es muy simple. Cuando yo ya tengo definido qué es lo que tengo que hacer, pues entonces dejo de sufrir y estar tomando decisiones bajo presión, ¿listo? El Buscar está aquí en un punto, tal y falta para llegar aquí a la zona de ventas. Si no tengo nada. El australiano dólar, viene en un movimiento alcista bastante claro. Como ustedes pueden ver, esto es cuando que llegue a la zona. El precio pareciera que llega por un toque de gap, rompe la contratendencia, es un máximo más alto. Yo esperaba que él llegara aquí a la zona del 7.8, desafortunadamente no. Llegó a la zona del 6.1, aquí al order block, y ¡pum!, rebotó y empieza a subir. Si se va sin mí, listo, es un strike, yo quito la orden y no pasa nada. Si se viene y toca la orden y gano, maravilloso. Si se viene y toca la orden y gano, pues también es maravilloso. Cuando me da la oportunidad, yo tengo que entrar, ¿listo? A UDECAT, me lo estaba preguntando Jordan Gago, lo veo en marco de tiempo diario. Pareciera, pareciera que pierde fuerza en la subida, en el marco de tiempo de 4 horas. Vamos a ver cómo están las divergencias. Aquí, parecía que perdía fuerza. Mira, esto es súper importante. Rompe la línea de tendencia. Sí, la línea de tendencia la rompe aquí, la repostea la vuelve y la rompe. Pero, ¿qué está sucediendo? Esta zona, es una zona súper, súper clave, el mercado no ha podido reventarla. Puede que haga un falso rompimiento, puede que lo haga, ¿sí? Mientras no se lleve esta zona, no hay nada. Si el precio genera un bajo más bajo, entonces vamos en un movimiento bajista, espero el retesteo y me meto en venta. Si el precio hace un alto más alto, entonces yo espero el retesteo y me meto en compra. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que esperar no solamente la línea de tendencia, sino la estructura del mercado. Para todo esto, yo estoy creando lo que es un e-book completamente gratuito. O sea, ayer hubo una persona que me preguntaba, bueno, y si usted todo lo da completamente gratuito, si el e-book es gratuito, si las entradas son gratuitas, si todo es gratuito, entonces ¿usted por qué cobra? Yo cobro por una mentoría, ¿sí? Por solucionarle las dudas, por llevarlo en el camino correcto, por darle mi experiencia. Eso es lo que yo cobro, ¿sí? Entonces, miren que aquí muchas veces nosotros pensamos que las rupturas se dan y realmente, mira, esto es lo que tiene que suceder ahí. El precio pierde fuerza, que rompa la estructura bajista y en el retesteo yo me tiro en la venta. Pero muchas veces el precio hace esto, pam, 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 quiebra la línea de tendencia, el precio no rompe el soporte anterior y continúa con su dirección principal. Entonces, esto es lo que yo te estoy diciendo que esperes, rompa hacia abajo para el retesteo y 20 o esperas la estructura hacia arriba, el retesteo y compras, ¿listo? Entonces, ahí está. Todo esto lo estoy explicando en este e-book que próximamente va a salir, no le digo mañana ni la próxima semana, pero sí, espero tenerlo para antes del final de año. ¿Listo? Sí, no importa, Rafael, si es de lo franco. Que llegue a la zona. Si tú ves el sistema, el sistema dice claramente, necesito esperar a que llegue a la zona. Espera que el precio llegue a la zona diaria previamente marcada. Pues nada más, ¿listo? Bueno, sigo. Aude Yen. Tengo un movimiento alcista. Sí, aquí está. Entonces, unos empiezan, ah, pero es que el Aude Yen va para arriba, el Aude K va para abajo. Todos los mercados, todos los instrumentos son independientes. Cada momento del mercado es único y cada operación es única. No se ponga a preocuparse por eso de las correlaciones. Tome el trade cada vez. Movimiento alcista. Viene otra vez a la zona. Llega. Miren cómo se mete aquí a la zona de 6178 del pibu diario que viene trazado de este punto a este punto. Acá en cuatro horas ya todo se aclara un poco más. Se mete a la zona, traza la línea de contratendencia, rompe la contratendencia, hace un máximo más alto y en el retroceso yo busco tomar el trade. Y miren lo que pasa aquí. Súper chistoso. ¿Cuánto le quedó faltando para que me tomara el trade? ¿Sí ven? Miren, es que le voy a hacer aquí a ArtoZoom. Miren lo que le quedó faltando para tomar el trade. Es impresionante, ¿no? Es este cachito. Y el precio arranca. Ya iría yo en 1-1. Break even y me iría ganando la patica. Pero bueno, si se va sin mí, ni modo. Ni modo. Listo. Bueno, Aude, este es el oro. El oro viene en un movimiento bajista. Llega a la zona, rompe la línea de contratendencia, hace un bajo más bajo que el anterior. Y yo esperaba el retesteo. Y miren lo que le quedó faltando también para que entrara. Le quedó faltando casi nada. Marcialita me retestea y ahora sí empieza un movimiento descenso. El euro yen, ya se los expliqué. Exista, casi que llega a la zona, toca la línea de tendencia. Hace un máximo más alto y en el retesteo yo tomo el trade hacia arriba. El euro neozelandés, ese día anoche, anoche estaba llevando unas vueltas, que un tepa aquí, que un tepa allá. Que haga una cosa, que haga la otra. Entonces se me pasó esta. Lo estaba esperando, la dibujé, bajo más bajo que el anterior. Simplemente era esperar un retesteo. Aquí esta zona y pum, para abajo. Y se me pasó. Miren la estructura tan bonita que tiene bajista. Llega a la zona de 618, y arranca el precio. Era muy buena oportunidad y se me pasó. Se me pasó y cuando se me pasa pues no puedo hacer nada más. Listo. Operas índices sintéticos. Yo no sé qué son índices sintéticos, opero índices bursátiles, que son el US30, el US500 y a veces el petróleo y a veces el Bitcoin cuando están dando oportunidad. No es nada más. Listo. No, no sé cómo girar los gráficos en un juego de teclas en el trading. No tengo ni idea. Listo. Euro UD está esperando. Llegó a la zona y miren lo bonito que cuando llega a la zona rompe y está echando que haga un retroceso fuerte para poder tomar el trading de alta. Listo. EuroCat se mete ahorita mismo en la zona. Mira lo que pasó. Consolidación, consolidación. Boom. Máximo más alto que el anterior. Sencillo. Es que hago yo. Trazo el Fibo de abajo arriba. Llega a la zona. Se mete el 61.878.6. Excelente. Estoy en zona de compras. Necesito tirar la primera línea de contratendencia. Aquí está. Para que la rompa está lejos. Me voy en marco de tiempo de una hora. Tengo la posibilidad en el marco de tiempo de una hora de crear otra línea de contratendencia. Aquí está. ¿Y qué voy a esperar? Miren que la estructura por el momento viene siendo bajista. ¿Sí? Paque, 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 paque. Bajo, más bajo. ¿Yo qué necesito? Primero que rompa la línea de contratendencia. Entonces, para eso yo lo único que voy a hacer es que voy a poner una alerta. La alerta de que es cruce hacia arriba una vez por cierre de la línea de contratendencia. Y espero que salga la alertica. Ahí está. Ahí está la alertica. Entonces, cuando rompa esta línea de contratendencia y cierre por encima, aparte de eso necesito que el último máximo que el último máximo que es este máximo de aquí por el momento puede que luego sea este no sé que el último máximo se rompa también. O sea, que necesito que haga esto luego retroceso y que voy a tener un patrón de cambio de dirección hombro-cabezado y aquí tomo el trading y ¡pum! ¿Listo? Puede que el precio baje un cachito más ¿Sí? Baje un cachito más y entonces yo tengo que corregir. Ahora ya no sería ese máximo sino que sería este máximo. ¿Listo? Muy, muy simple. Tengo la alerta no tengo que estar pendiente a ver si suceden o no suceden las cosas. Ninguno de los neozelandeses está apto para para mí. Entonces los paso rápidamente y el cat yen también está en una buena oportunidad. El precio lo que hace es que va al sista llega a la zona tengo la línea de contratendencia y miren lo bonito de esto. Tengo la alerta aquí rompe la línea de contratendencia pero todavía no hace un máximo más alto. Por eso tengo la alerta. Cuando hago un máximo más alto le espero el retroceso y ¡boom! Voy en la compra. No es nada más lo que tengo que hacer. El US30 también llegó a la zona es 1.8 y le trae el PIB. Necesito esperar que retroceda más o menos a este nivel y en un retroceso en este nivel yo podría tomar un trade en compra. ¿Listo? Más o menos estaría buscando si el precio llega aquí que explote nuevamente hacia arriba. ¿Listo? Pero necesito esperar que empiece a bajar y su sumer cada cuatro horas me da tiempo de volverlo a revisar más tardecito o mañana. ¿Listo? Bueno, por ahora vamos bien. No, no tengo para reentradas no tengo. Simplemente si se vuelve a formar la estructura de una W o de una M yo vuelvo y me la tiro. Pues nada más. ¿Listo? No, no tengo cuentas conectadas para copy no me gusta eso no tengo señales no tengo copy trading no tengo nada de eso porque eso los hace depender a mí los hace depender de mí para hacer esto. y nuestro nuestro eslogan como ustedes ven es que tú seas tu propio asesor en inversiones básicamente no quiero que me estén copiando o que estén si pero están las investing sessions que las investing sessions son nuestro aquí están los videitos ya cargaron están las investing sessions aquí que son básicamente estas explicaciones hechas con mucho más detalle que se hacen solamente con nuestros estudiantes pero ustedes los pueden activir vale 29 dólares el trimestre o sea les saldría casi 10 dolaritos el mes sesiones martes y jueves lo metemos al grupito de telegram de la segunda etapa y entonces ustedes pueden aquí están las sesiones las pueden ver tengo todas estas de demostración para que vean que es lo que hacemos ahí pues si las quieren adquirir es mucho mejor con servicio de señales porque no solamente muestro la entrada como lo estoy haciendo aquí sino que también explico la razón por la cual la estoy haciendo entonces tendríamos los lunes lo que es nuestra capacitación de psicotrading que estamos haciendo los lunes en youtube en vivo a las 8 de la noche martes y jueves serían las clases en las investigaciones y el miércoles la clase de youtube básicamente tendrían todos los días de la semana clase obviamente el viernes pues ni va a que el viernes ya va a cerrar y no vale la pena meter órdenes listo pues bueno sigo entonces ya lo que es el petróleo ahorita está en un movimiento pareciera que se cansa y puede comenzar un descenso si y el USDC que es lo que me interesa si ustedes ven las sesiones pasadas yo estaba esperando el rebote aquí a los 3.800 que llega casi casi a la zona y ahora va a empezar un descenso muy probablemente al final del mes vamos a tener cotizaciones de los 3.500 más o menos según mi análisis técnico simplemente yo no yo no yo no sé lo que va a decir el presidente lo que pasa con el petróleo lo que yo no sé nada es simplemente un análisis técnico y yo lo único que puedo hacer es proyecciones no puedo asegurar absolutamente nada en ninguna cosa ¿está listo? una consulta los cuales son independientes unos de otros si un par con la misma base se mueve hacia uno de los lados con la misma base también mira esas son correlaciones yo no las tengo en cuenta ¿sí? para mí cada momento del mercado es único cada operación es única independiente de las demás hay fuerzas desconocidas que mueven el mercado y no necesito saber qué va a pasar para poder ganar dinero entonces yo no me fijo en las correlaciones hay personas que sí que dicen que si el euro dólar va para arriba entonces de la blanca va para abajo que si el euro dólar que si el australiano no sé qué todas esas cosas está bien el broker que utilizo Pepperson aquí está Pepperson Edge 03 32 49 94 en mi cuenta sin tapar maricadas 100% transparente ¿listo? o sea yo no ando mostrando lo que no he visto siempre todos con las mismas entradas ustedes pueden ver en el equipo de Telegram todos están tomando las mismas entradas de los mismos niveles o sea es muy bonito ver cómo funciona miren ya estoy cubriendo la pérdida de la semana pasada si quisiera y quedaría en tablas ganando bien dólar pero pues no yo las dejo correr y termino ganando dinero al final ¿listo? el WC30 ¿cómo lo mides en la calculadora? ese toca sacarlo a pie ¿qué es sacarlo a pie? ese toca básicamente el WC30 ¿dónde está? aquí supongamos que tomamos un trade aquí ¿sí? y él nos está dando a nosotros 101 pips de stop loss ah no 1000 pips de stop loss ahí 800 pips de stop loss es bien potente ¿no? y lo único que tengo que hacer al poner la orden es ir calculando yo pongo el lotaje mínimo y miro a ver si me da y ya ¿cómo miro a ver si me da? pues miren aquí yo tengo el gamo del oro entonces para yo mirar si me da es si aquí cuando yo me paro encima de la línea él me da él me da 24.74 son 25 dólares ¿está bien? entonces ahí sí me daría si no entonces yo tendría que empezar a aumentar los lotes o empezar a bajar los lotes e ir calculando eso toca sacarlo a pie no podemos hacer una compra de tiempo para que lleguen ya las clases presenciales ojalá esté esperando en julio que ya rehabiliten los pueblos y con eso abrirían los hoteles tenemos 100% los cupos llenos en las ciudades el único que falta es Bogotá y Cali tiene dos cupos cada uno todavía Bogotá y Cali Barranquilla ya está sold out Medellín ya está sold out listo ya no tenemos ¿tienes plan no costumbre esencial en Medellín para este año? el del próximo en julio viene y ustedes pueden ver todas las fechas aquí ¿no? en Facebook todas van en julio o sea en julio van todos los cursos presenciales para desatrasarnos gracias a la mega pandemia del coronavirus super chévere pero ya en julio nos desatrasamos y en agosto volvemos a retomar toda la operativa normal ¿no? incluso por ciudades y toda la cosa entonces aquí tengo Barranquilla Medellín Cali no sé si estas fechas sean exactamente pero si empezamos los lunes y vamos viendo que hotel van abriendo y nosotros tenemos los grupitos donde ya los tenemos a todos y les vamos viendo eso ¿listo? si tenemos Medellín Barranquilla Cali Bogotá siempre con nuestros cursos presenciales y vamos a ver si podemos ir a México en agosto o septiembre no sé cuando nos vayan a dejar ir y si no tengo comprado y me da mucha tristeza tener que aplazar bueno creo que no es más no sé si tienen alguna pregunta adicional obviamente ahorita lo subo al canal de YouTube no sé cómo ponerle este video pero ahorita lo pongo trae iniciación y listo creo que no es más muy pendientes ahorita voy a hacer por Instagram unos lives bien chéveres sobre un nuevo proyecto que tenemos de inversiones para que ustedes van a aprender no solamente de trading sino de los proyectos inmobiliarios que se vienen de Tag Trade y para que puedan aprender cómo también hacer un poquito de dinero capitalizarse es capitalizarse no es flujo de dinero como el trading sino es capitalización es crecimiento de capital para que aprendan a hacer un buen negocio listo nos vemos entonces un saludo para todos no se pierdan los demás videos aquí en nuestro canal de YouTube y en todo lo que tenemos para que ustedes puedan aprender en nuestra página web están todos los programas gratuitos el de Ciclo Rating es una maravilla para que lo vayan viendo en vivo a las 8 de la noche todos los lunes y bueno un saludo para todos gracias a ustedes por conectarse por mi interés y la confianza mi nombre es Andrés Úñiga fundador de Tag Trade y creador de todo este contenido para ustedes un saludo y nos vemos en un próximo chao chao el de Ciclo Rating y nos vemos en un próximo